Nunca habíamos tenido un calendario electoral tan intenso. Después del previsito del 25 de octubre, tendremos elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales, convencionales constituyentes, consejeros regionales, diputados, senadores y presidentes. Estos elencos son los que vamos a elegir sucesivamente, desde el 29 de noviembre de este año hasta el 19 de diciembre de 2021. El espectáculo exhibido en todos los medios de comunicación para los primeros aprontes electorales con la inscripción de primarias para alcaldes y gobernadoras regionales ha sido una dramática voz de alerta. Las distintas oposiciones tienen responsabilidad en estos hechos, en mayor o en menor medida. ¿Quién más? ¿Quién menos? Nadie queda eximido de lo sucedido. El camino electoral que definirá el porvenir comenzó en muy mal pie para la democracia, pues atenta contra las ya débiles confianzas en los partidos y abona en la dirección que se ha venido consolidando por décadas, la abstención electoral. No se puede seguir jugando con las confianzas, ni menos con la lesión activa con la democracia. Sin desmerecer la importancia de cada una de estas elecciones, es en la elección de los convencionales constituyentes donde nos jugamos el tipo de sociedad en la que habremos de vivir y las nuevas reglas que gobernarán nuestra convivencia. Las oposiciones pueden darse el gustito de defender sus proyectos individuales y sus identidades en elecciones periódicas de alcaldes, gobernadoras regionales, parlamentarias y hasta en la elección presidencial y correr los riesgos de su fragmentación. Pero darse esos gustitos en la más decisiva de las elecciones, aquella que tiene en sus manos definir los contenidos de una nueva constitución verdaderamente democrática e inclusiva, es imperdonable. El tiempo apremia y no se puede seguir jugando. Defender la unidad opositora para una nueva constitución cuyos redactores cumplan con el compromiso de hacer los cambios que el pueblo anhela es lo único que de verdad importa. Solo así se honra a quienes se movilizaron por ese Chile mejor y que hoy pueden quedar defraudados.